¡Hola, Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Continuamos con el curso de Kotlin Intermedio. Hoy vamos a conocer un nuevo concepto, los llamados Type Alias. Una forma más visual de nombrar tipos de datos y estructuras ya existentes en nuestro código, facilitándonos así la forma de trabajar con ellos. ¡Así que comenzamos a picar! Bienvenidos a MoureDev by Bryce Moure. Tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. Siempre te recomiendo que antes de ver este tutorial veas los anteriores, así que te dejo la última clase por aquí arriba. Recuerda también que todos los tutoriales están agrupados en una lista de reproducción. Antes de comenzar, decirte que Hostinger sigue ayudando a nuestra comunidad. Tienes a tu disposición el cupón MoureDev para obtener un 7% de descuento en cualquiera de tus compras. Hostinger nos proporciona un servicio de alojamiento de gran calidad y a bajo coste, disponiendo de servicios de compra de dominio, de hosting, servidor de correo web, creador de páginas, de tiendas online e incluso servidores administrados para proyectos de mayor alcance. Todo esto con un servicio de atención al cliente 24 horas y, repito, a un bajo coste. Una gran opción si estás, por ejemplo, pensando en crear tu portfolio con WordPress o un sitio web para dar a conocer tu proyecto o vender tus servicios, incluso aunque no tengas conocimiento de desarrollo de aplicaciones web. Todos los enlaces de interés y el cupón descuento MoureDev te lo dejaré en la descripción del vídeo. Ten muy presente que la imagen de marca y la presencia que tengamos online es muy importante en nuestro sector. Te animo a que eches un vistazo a todos estos servicios que nos proporciona Hostinger. Muchas gracias por seguir colaborando con el canal y a ti por dedicarme este minuto. Ahora sí, continuamos con el tutorial. Como te decía en la introducción, los type alias o los alias de tipo es un mecanismo que tenemos en Kotlin para permitirnos así nombrar de una forma más legible a tipos ya existentes. Normalmente los utilizamos cuando trabajamos con tipos que tienen un nombre muy largo, pudiendo crear así un type alias que haga referencia a este, con un nombre más corto y que nos sirva para identificar de una forma más rápida su funcionamiento. Pero como siempre la mejor forma de ver esto es desde código, así que abramos nuestro proyecto en Android Studio. Y como de costumbre creemos una función para trabajar con lo que vamos a ver en este tutorial. Una función llamada type aliasis. Función que llamamos al principio de nuestro activity y que definimos al final de nuestra clase. Como siempre, como función privada. Imagínate que tenemos este tipo algo complejo. Una variable llamada myMap de tipo mutableMap, es decir, un mapa que nosotros vamos a poder modificar, que tiene como clave un entero y como valor un listado de cadenas de texto. Si nosotros quisiéramos hacer referencia a una variable de este mismo tipo, por ejemplo, creando una variable myNewMap, si queremos definirla del mismo tipo tendríamos que copiar su tipo exacto, inicializarla y empezar a trabajar con ella. Por ejemplo, añadiendo datos dentro de la clave de valor entero 1. Por ejemplo, como acabo de hacer yo. En la clave 1 he añadido un listado de dos cadenas de texto, mi nombre y mi apellido, y en la clave 2 algo parecido. Finalmente, por ejemplo, podríamos asignar el mapa que hemos creado dentro de la función a la variable myMap que teníamos creado fuera de esta función. Y que, por supuesto, no hay ningún problema, ya que sus tipos son exactamente iguales. Este es un ejemplo muy simple, pero podremos tener tipos de datos mucho más complejos. Y, por supuesto, programas mucho más grandes, en los que, si tenemos que trabajar muchas veces con este tipo de datos, se nos haga más complejo. Y, sobre todo, perdamos tiempo. Para ello, es para lo que tenemos los type alias, para simplificarnos esta nomenclatura. Para definir un type alias, haremos lo siguiente. Nos iremos al principio de nuestra clase. Y fuera de ella, para que este tipo de alias tome un valor global, escribiremos la palabra reservada type alias. Y, a continuación, el nombre con el que queremos designar este supuesto tipo complejo. Por ejemplo, en mi caso, myMapList, igualándolo en última instancia al tipo de dato que habíamos definido anteriormente. ¿Qué podremos hacer con esto? Si ahora nos vamos, por ejemplo, a myMap, será tan fácil como cambiar toda su definición de tipo por nuestro type alias. Y esto también en la variable del mismo tipo que hemos definido dentro de la función. Será mucho más fácil trabajar con este tipo que está haciendo referencia al otro, y no tendremos la necesidad de acordarnos de cómo estaba formado internamente. Esto nos ahorra tiempo y esfuerzo. No solo podremos utilizar type alias para tipos de datos, también lo podremos utilizar para representar funciones. Por ejemplo, una función que le voy a llamar myFam, y que podría estar representando una función que recibía un entero, un string, y hasta nuestro nuevo type alias definido anteriormente. Y que, por ejemplo, esta función acabase retornando un boolean. Toda la firma de nuestra función y su retorno estaría definido directamente por el type alias llamado myFam. Ya por último, los type alias también podrán hacer referencia a clases anidadas. Si recuerdas, en un tutorial anterior, hemos visto cómo una clase puede tener dentro otra clase. Y si queríamos hacer referencia a esa clase anidada, primero teníamos que acceder a la clase de primer nivel, y después a esta interior. Te dejo por aquí arriba el tutorial sobre clases anidadas. Para evitar este tipo de nomenclatura, también podremos utilizar los type alias. Definiendo un type alias, al que yo voy a llamar, por ejemplo, myNestedClass, y que haga referencia a nuestra clase anidada. Permitiéndonos así llamar directamente a nuestro type alias myNestedClass, que hará referencia, en última instancia, a la clase anidada que teníamos dentro de myNestedAndInnerClass. Tres tipos de datos y estructuras representadas de una forma mucho más simple y accesible. Pudiendo así hacer uso de una nomenclatura que defina mucho mejor su comportamiento y funcionalidad. Y que recuerda que podremos aplicar en tipos de datos, en funciones y en clases anidadas. Espero que este tutorial te haya resultado muy útil y que te esté gustando este curso intermedio de Kotlin. Ya sabes, déjame tu opinión en los comentarios del vídeo. Y si aún no estás suscrito al canal, ya sabes, dale al botón de suscribir, activa la campanita para no perderte ninguno de estos nuevos vídeos, y comparte y deja tu like en el vídeo. Si no quieres perderte ninguna novedad en la comunidad, sabes que puedes seguirme en mi Twitter e Instagram como arrobaMoureDev, y en mi Twitch donde hacemos directos hablando sobre programación y tecnología de lunes a viernes. Ya por último, si aún quieres colaborar más, recuerda que tenemos tienda de Merchant, y la posibilidad de unirte al programa de suscriptores en Twitch y de miembros del canal en YouTube. Como cada semana, muchísimas gracias a todos los que estáis colaborando. Sin vosotros, en gran parte, esto no sería posible. De nuevo, muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos muy pronto en un nuevo tutorial. ¡Hasta otra, Hackermen! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!